Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bueno, iba a decir el siguiente tema que tenemos para hoy, pero no, antes de decir el siguiente tema, tengo que decir los siguientes contertulios que tenemos que se han unido al equipo, porque la cosa yo estaba viendo que no iba bien, digo, hay que meter gente de refresco porque así no vamos a ningún lado con tanto teórico. Iván Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Perfectamente, muchas gracias por invitarme. Un placer, gracias por venir. Iván, ya saben los que nos siguen habitualmente, es doctora en Ciencias Físicas y es miembro de la colaboración del EHT, el Event Horizon Telescope, y estuvo con nosotros el día del anuncio de esta imagen del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia Sagitario A estrella. Y también damos la bienvenida a Sara Robisco. Hola, Sara. Hola. Yo sugeriría cuando vayamos a criticar un artículo, pues, utilizar términos que sean positivos, en el sentido de que algo es mejorable, por ejemplo, ¿no? Es decir, este artículo es malísimo, podemos decir, bueno, este artículo es mejorable, ¿no? O si no nos gusta, yo qué sé, el nombre de un acrónimo, podemos decir que es mejorable y tal. Y así, pues, en fin. Digo esto porque ha salido un artículo en Astrophysical Journal, que, bueno, de hecho no sé si ha salido, pero está por lo menos aceptado en prensa. El preprint está en el archive desde el 19 de mayo y el artículo pone que está aceptado en Astrophysical Journal desde el 5 de mayo por tres investigadores japoneses que se llaman Makoto Miyoshi, luego Yoshiaki Kato y Yunichiro Makino. Este artículo lo titulan El chorro y rasgos resueltos del agujero negro supermasivo de M87 observado con el EHT, el telescopio del horizonte de eventos. O sea, estos autores dicen que han visto un chorro en el agujero negro supermasivo del EHT. ¿Es un chorro o es una chorrada este artículo? Bueno, pregunto, vamos a empezar por Iván, por ejemplo, que es el experto y nos puede comenzar. Bueno, lo primero que os digo es que yo hablo a título personal, o sea... Todos, ¿eh? Sí, sí, no digo que la colaboración EHT está preparando una respuesta oficial, digamos, ¿no? Y a nosotros individualmente nos han dicho, no, digáis, vosotros no digáis nada. A mí la verdad es que me da igual, yo hablo a título personal y ya está. O sea, y simplemente, pues, os voy a decir, ¿no? De acuerdo con lo que yo sé, pues, qué pegas tiene y qué pegas son mejorables, como diría Héctor, ¿no? Entonces, yo creo que para que entendamos lo que ha pasado aquí, lo que han hecho estos autores, creo que tengo que perder, me vais a disculpar, pero igual cuatro o cinco minutitos para contaros algunas cosas muy básicas que nos harán falta para entender lo que ha pasado, ¿no? Yo no tengo nada que hacer en toda la tarde, o sea, como que veas. Bueno, voy a tratar de hacerlo entretenido. Entonces, a ver, ya comentamos el otro día, ¿no? Que el Evento Nized on Telescope es un interferómetro, ¿no? Que, astronómico. Estos instrumentos lo que son es un conjunto de radiotelescopios que están distribuidos por toda la Tierra y que combinan las señales que llegan del espacio, las combinan entre ellos para simular o para emular un telescopio del tamaño de toda la Tierra, ¿no? A mayor tamaño, pues, más pequeñitos son los detalles, ¿no? De las imágenes que puedes reconstruir. De ahí que nos interesa tener un telescopio grande, ¿no? Por el límite de difracción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, básicamente, lo que haces es que cada par de telescopios, en cada instante de tiempo, calcula una cantidad que en la jerga llamamos visibilidad, ¿vale? Es una especie de interferencia, ¿no? Que hacemos entre cada par de telescopios y para cada instante de tiempo. Unas interferencias que en la jerga llamamos visibilidades y que son números complejos. Es decir, tienen una amplitud y tienen una fase, ¿de acuerdo? Entonces, ese conjunto de visibilidades que observamos con todo el EHT, para cada par de antenas y para cada instante de tiempo, todo ese conjunto de visibilidades está relacionado con la estructura de la fuente que estamos observando, la distribución de brillo. En concreto, la relación es una transformada de Fourier, básicamente, entre unas y las otras. Es una operación matemática que la haces y punto y ya está. Pero ahora viene... No, esto se dice muy pronto. No, dice, ah, mira, muy bien, combinas señales y ya tienes la imagen del agujero negro. No, o sea, la realidad es complicada. O sea, para que esto funcione, tienes que conocer la posición de todos los telescopios en cada instante de tiempo con precisiones del orden de un centímetro o menos. Estamos hablando de telescopios separados por distancias trasatlánticas. O sea, tela marinera. Tienes que tener en cuenta la deriva de los continentes, o sea, la tectónica de placas. ¿Cómo va cambiando también el eje de orientación, el eje de rotación de la Tierra? Y no estoy hablando solo de la precision, estoy hablando de la nutración, del wobble, que es un efecto rarísimo que tiene que ver con la dinámica del núcleo de la Tierra. Un montón de efectos. Tienes incluso que tener en cuenta efectos relativistas. O sea, efectos que tienen que ver con la velocidad relativa entre los distintos pares de telescopios a medida que la Tierra gira, vista por la fuente que estás observando. Incluso, y esto ya es, va para rizar el rizo, efectos que tienen que ver con la ralentización del tiempo por el hecho de que el interferómetro está inmerso en el pozo de potencial, el pozo gravitatorio del sistema solar, del Sol y de los planetas. El tiempo está corriendo un poquito más despacio, ¿no? Y eso, visto por la señal, o una vez la señal es procesada por los telescopios, origina un efecto que llamamos el efecto Shapiro, que es un efecto súper chulo. De hecho, publiqué un hilo en Twitter hace unos días, para quien le interese más saber un poquito más sobre el efecto Shapiro. Es una preciosión. Entonces, todos esos efectos los tenemos que tener en cuenta. Y además, o sea, para acabar de complicarlo todo, tenemos el efecto de la atmósfera. ¿Vale? Cuando tú tienes un interferómetro del orden del tamaño de la Tierra, para unos telescopios es verano y para otros es invierno, o para unos es primavera y para otros es otoño, para unos es de día y para otros es de noche. O sea, la atmósfera y las condiciones climatológicas, o meteorológicas más bien, sobre cada radiotelescopio son completamente diferentes y eso introduce mucho ruido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo todo esto? Pues ocurre que cuando tú tienes un interferómetro como el EHT, las fases de las visibilidades, que recordemos que eran números complejos, las fases, están muy contaminadas por todo ese ruido, sobre todo por la atmósfera. ¿Vale? O sea, nuestros modelos, los modelos que programas en el ordenador para calcularse las visibilidades, tienen un modelo de la atmósfera terrestre. Tenemos estaciones meteorológicas en cada telescopio. ¿Vale? Espera, ¿qué me está diciendo la Alexa? No sé qué cosa. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me he perdido. ¿Qué tienes hasta las estaciones? ¡Para, por favor! Estaciones meteorológicas en cada... Perdonad la interrupción. Estaba diciendo... Trae la I, que se una a la tertulia también. Exacto, sí, quería unirse también a la tertulia. Otro que sufre a redes neuronales de silencio, ¿ves? Sí, efectivamente, yo las sufro en la parte práctica. Entonces, estaba comentando... Entonces, claro, la atmósfera, nosotros tenemos estaciones meteorológicas en cada radiotelescopio. Pero, claro, es un modelo. O sea, tú no sabes si hay una nube allí en Casa Cristo a dos, tres kilómetros de altura que está pasando por encima del radiotelescopio y que está añadiendo más humedad y un poquito más de refracción. Esos son efectos igual de una fracción de milmillonésima de segundo, pero que afectan mucho a la seña. Entonces, nuestros modelos no son exactos. Y eso hace que para un interferómetro como el IHT haga que las fases de las visibilidades estén contaminadas por un ruido y, por lo tanto, no sean fases absolutas. Son fases que están muy sucias, están ensuciadas, contaminadas, con mucho ruido. Entonces, ahora viene... Bueno, esto es la introducción. Y ahora viene la madre del cordero. Hay unas cantidades que se descubrieron allá por los años 80 que se llaman clausuras. Son unas operaciones matemáticas muy sencillas. Es básicamente sumar y restar, fases de distintas visibilidades. Y está hecho de forma tal... O sea, están construidas de manera muy inteligente. De manera tal que el efecto de la atmósfera y de cualquier, digamos, efecto instrumental sobre los relojes atómicos, etc., cualquier efecto que tenga que ver con cada antena por separado queda eliminado. Es decir, tú cuando tú calculas una clausura con los datos del IHT y te da un cierto valor, ese valor es el mismo que te habría dado si no hubiera habido atmósfera. O sea, es un valor que es súper robusto. O sea, no depende de la contaminación atmosférica. La verdad es que son muy potentes las clausuras. Pero, claro, todo fan de Marvel sabrá que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Es decir, las clausuras son muy poderosas, son muy robustas, pero hay que usarlas con muchísimo cuidado. Porque si no haces las cosas bien o no las haces, digamos, óptimamente, puedes acabar llegando a conclusiones muy, digamos, erróneas. ¿Vale? De hecho, yo publiqué... Un mejorable. Un mejorable, sí. Un mejorable. Entonces, yo de hecho publiqué en el año 2008, fue uno de mis primeros artículos. Está, por cierto, el inglés de ese artículo es pésimo. Perdonadme, porque yo en aquel entonces casi no sabía escribir. Un artículo en 2008 en el que mencionamos esto, mi director de tesis, y decimos, ojo, si hacéis estas operaciones y, digamos, las listamos, si hacéis estas operaciones sobre unos datos, las clausuras que, en teoría, no deberían ser afectadas por esto, están afectadas. O sea, cuidado con cómo hacemos las cosas y el orden en el que las hacemos, porque si no lo hacemos bien, estamos afectando a las clausuras. Básicamente, la operación, digamos, culpable de que esto pueda ocurrir es una operación que se llama, que a los radioastrónomos la usamos mucho, pero para mí es algo así como magia negra. Hay que saber muy bien lo que haces porque la puedes cagar muy fácilmente. Se llama autocalibración. Es un proceso que, en teoría, sin modificar las clausuras, y digo, en teoría, sin modificar las clausuras, te permite ir encontrando de forma iterativa, con ajustes no lineales, esas fases que te faltaban en el modelo. Esas fases atmosféricas que faltaban en tu modelo y que te permiten determinar las fases propias de la transformada de furia de la fuente. Es decir, te permite iterativamente eliminar todo el ruido, toda esa incertidumbre en tus observaciones de VLB. Entonces, ese proceso, en teoría, permite eso. Pero si no se hace bien, te puede llevar a una conclusión completamente errónea. Y eso es lo que está sucediendo en este artículo. De hecho, en este artículo se hacen muchas cosas. O sea, muchas cosas. Yo creo que podría hacer una lista de todas las cosas que son mejorables, algunas altamente mejorables, y a mí la verdad es que hay algunas cosas que también me sorprenden un poco. Yo, de hecho, me gustaría, igual no se ha hecho nunca en Coffee Break, pero me gustaría compartir una imagen y hacer un pequeño experimento con vosotros. Se ha hecho, se ha hecho. Se ha hecho. Pues os voy a enseñar una imagen, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño experimento. Los oyentes, bueno, oyentes que estén oyendo solo audio no lo podrán hacer, pero vamos, los que estén ahora... A ver, voy a compartir... Hay que hacer un ejercicio de intentar describir la imagen para... Intentar describir la imagen. Para los oyentes. Exacto. Bueno, esta es la imagen que obtiene Miyoshi et al después de aplicar la primera autocalibración. Es decir, después de ir tocando la calibración de los datos en principio y en teoría sin tocar las clausuras. Ya hablaremos de eso después. Ellos, lo único que hacen... Bueno, lo único. Ellos lo que hacen es, primero, suponer que la fuente se parece mucho a un punto. Ojo, esto es una información a priori, algo que tú le metes, que impones a los datos, es una información a priori brutal. O sea, tú le estás diciendo no quiero que seas un anillo. Se lo estás diciendo desde el principio. Quiero que te parezcas a un punto. ¿Vale? Se lo estás... El teorema del punto gordo de toda la vida. Básicamente, sí. Esto suele hacerse, o sea, digamos, se le puede disculpar a Miyoshi y coautores, se le puede disculpar este fallo porque ellos, digamos, trabajan básicamente en chorros relativistas. Bueno, bastante... Digamos, uno de sus campos de estudio son los chorros relativistas que normalmente tienen forma de lo que llamamos core jet, es decir, una componente compacta, muy intensa, seguida de un chorro, ¿no? Difuso y extenso. Entonces, empezar tu calibración diciendo que la fuente se parece mucho a un punto, digamos, tiene sentido cuando estás haciendo la imagen de un chorro, ¿no? Perdona, Iván, puede ser, por ponerme yo aquí, no he leído el artículo, lo tengo que confesar, pero que los autores estén como buscando alternativas a decir, bueno, además de la solución que encontraron los miembros del equipo del EHT, es posible que haya otras soluciones. Nosotros vamos a buscar otra solución alternativa. Entonces, vamos a plantear otra posibilidad, que esto sea un punto. Pero es que ahora pasa lo que os estoy enseñando aquí, es decir, tú cuando le dices a los datos quiero que te parezcas a un punto y los autocalibras y construyes la imagen resultante, cuando tienes algo como esto que os estoy enseñando, a un radioastrónomo en principio deberían saltarle las alarmas. O sea, cuando tú ves algo que tiene esta forma, esta es una forma que tienen los datos de gritarte que por favor no sigas por ahí. Habría que describirlo, ¿no? Ahora os lo describo. De hecho, en el cursito, sí, dime. No, perdón, que solamente como abogado del diablo, ¿no? Sí. En realidad, en el Event Horizon Telescope, por ejemplo, en el caso de la observación de M87 Estrella, tengo entendido, pero no tengo ni idea, solamente de haber ido a charlas, que también hay una propuesta de máscara a priori. Es decir, yo también espero, por ejemplo, que la imagen sea mayormente oscura, también espero cierta, en el fondo, no es hecho esto también por otras observaciones, incluso la del Event Horizon Telescope. Esa pregunta es muy buena. De hecho, lo que hemos hecho en el Event Horizon Telescope es usar muchos algoritmos. O sea, no hemos usado solo uno, ¿vale? Sino que hemos usado muchos algoritmos y algunos de ellos, como por ejemplo uno que se llama Smiley, que a mí me gusta mucho, Smiley, no solo por el nombre, sino por lo que hace. Es un algoritmo que solamente usando... Sí, sí me acuerdo. Solamente usando clausuras, clausuras de fase y clausuras de amplitud, sin ninguna autocalibración, es capaz de reconstruir imágenes y sin poner máscaras. O sea, ese algoritmo es impresionante. Ese es uno de los algoritmos que se usó. Otro algoritmo que no está publicado en los seis primeros artículos, pero se publicó después porque es muy costoso computacionalmente, es uno que, de hecho, explora todas las autocalibraciones posibles. Es decir, hace una cadena de Markov que está básicamente explorando todas las atmósferas posibles que ha podido haber encima de todos los radiotelescopios. ¿Vale? Y entonces se calcula una distribución de probabilidad de imágenes. ¿De acuerdo? Y las imágenes que dominan completamente son anillos. O sea, digamos, son dos grandes algoritmos que sin depender de ninguna máscara y básicamente de ninguna autocalibración están produciendo anillos. Además de esos algoritmos, son novedosos, también hemos usado algoritmos más clásicos. Lo primero que habría dicho un árbitro de cualquier revista hubiera sido, vale, estos algoritmos son muy fashion, son muy new age, pero yo quiero ver cómo funciona Clean o cómo funciona el algoritmo de máxima entropía, algoritmos más clásicos, ¿no? A ver si también recupero lo mismo. Y efectivamente recuperas lo mismo. Clean necesita que le pongas máscaras, como bien has dicho, Gastón, porque es un algoritmo muy antiguo y necesita que lo ayudes. Pero, por ejemplo, máxima entropía, que es otro algoritmo también muy antiguo, pero que no necesita máscaras, es otra ventaja que tiene el máxima entropía, también produce anillos. Es decir, todos los algoritmos que hemos usado, autocalibrando como toca, y eso, el como toca, ya podemos discutirlo después, producen anillos, ¿de acuerdo? Pero cuando tú le dices... Corregime, corregime si me equivoco. En el máxima entropía, cosas así, igual uno le da información del tipo, por ejemplo, la mayor parte de la imagen es oscura, eso también se usa en máxima entropía. No, máxima entropía lo que impone es que la imagen tenga una máxima suavidad. Es decir, que los cambios de contraste de la imagen sean los mínimos posibles que sean compatibles con los datos. Eso lo que hace es que todas las oscilaciones artificiosas que pueda haber en la imagen te las suprime. Sin alejarse de los datos, es decir, de manera que la G cuadrado sea siempre cercana a la esperada. Es un minimizador con regularizador. Y el regularizador sería la entropía, entendiéndola como el mínimo contraste, digamos, global en la imagen o cambios de contraste. Entonces, cuando tú autocalibras como ha hecho Miyoshi y tal, obtienes algo parecido a esto. Y ojo porque tela marinera con esto. lo que estamos viendo aquí... Todos veréis una onda plana, ¿verdad? Sí, una serie de franjas diagonales a 45 grados de la imagen. que hay por aquí, ¿vale? Esto, cuando tú lo ves, es un error grave de calibración. ¿Vale? Y, digamos, la dirección a la que apunta la onda plana y la frecuencia espacial que tiene te dice qué línea de base o qué antena es la responsable de eso. Es decir, esto es un efecto de mala calibración. ¿De acuerdo? Tu autocalibración no ha sido suficientemente buena y, de hecho, ha contaminado los datos. Eso es lo que te está diciendo. La imagen te está diciendo no vas por buen camino. ¿De acuerdo? Pero fijaos en lo siguiente. Esto es lo que a mí me chocó de verdad. Esto tiene pinta, Iván, como de las franjas de interferencia si yo cogiera solo un par de antenas, por ejemplo. Claro, claro. Tú imagínate. O sea, tus datos, tus datos bien calibrados los puedes entender como... Perdón, los datos que tienes aquí los puedes entender como la suma de dos cosas. Los datos bien calibrados y los datos mal calibrados. Es decir, tú tienes la imagen buena sumada a una imagen que viene de la parte mal calibrada. Entonces, si tú tienes dos antenas que están muy mal calibradas en un tiempo concreto, esa línea de base va a producir una onda plana en tu imagen. Es lo que te está diciendo esto. Hay algo que no se ha calibrado bien y eso es porque tu modelo inicial, en el caso de Miyoshi, un punto, es malo. O sea, las visibilidades no se quieren ajustar a un punto. Entonces, esta es la mejor imagen que las visibilidades pueden reproducir de un punto. ¿De acuerdo? El hecho de que aparezcan estos artificios es un indicativo de que no vas por buen camino. Pero lo que quiero, el experimento que quiero que hagáis es el siguiente. Miyoshi y tal interpretan estos puntitos que hay aquí, los que llevan letras del abecedario, como posibles fuentes reales. ¿De acuerdo? Dice, alguna de estos puntitos podría ser real y de hecho suponen que el punto A es real. Y ahora yo quiero que hagáis un experimento. a ver vuestra visión de las transformadas de Fourier cómo es. Y los oyentes también que lo hagan. Mi pregunta es, ¿sólo veis una onda plana o veis más? Venga, fijaos. A ver vuestras transformadas mentales de Fourier cómo van. Yo diría que veo dos perpendiculares, exacto. Efectivamente, efectivamente. Hay una que está, digamos, propagándose hacia acá, que es la que tiene como los frentes de onda por aquí, y fijaos por aquí que claro se ve. Cuando ya no tienes tanta... Aquí hay otra. Que si os fijáis en los puntos en los que interactúan positivamente, producen estos puntitos. O sea, es brutal esto. O sea, vamos a ver, supone que tú tienes años de experiencia y has visto residuos de este tipo más que pelos tienes en la cabeza, a no ser que seas calvo. Entonces, claro, cuando ves esto y lees esto, me sorprendí. Y de hecho, dicen que la feature A es la real porque hay como un puentecito que une a P con A, pero claro, este puentecito no es ni más ni menos que la onda plana que se está propagando en esta dirección de aquí. Es decir, hay dos ondas planas que están interactuando, lo que significa que tienes al menos dos líneas de base en sentido perpendicular que en un tiempo concreto están muy mal calibradas. Tan mal calibradas que ellas solas son capaces de dominar la imagen con sus ondas planas equivalentes o correspondientes. Yo como árbitro yo me encuentro con un artículo en el que veo numeritos puestos sobre estos puntos y yo flipo. O sea, la verdad es que no me quiero meter demasiado con esos autores pero la verdad es que esta figura en concreto de todo el artículo esta figura en concreto a mí me sorprendió mucho. Digamos que la conclusión es altamente mejorado. Como diría Héctor. Se pueden ver, no son imaginaciones mías. Sobre todo si desenfocas un poco la vista se ve claramente ese patrón como de dos conjuntos de franjas perpendiculares. Aquí se ve muy bien, o sea, se ve muy bien como estos puntitos de aquí son donde interfieren constructivamente las ondas planas. Entonces, estos autores lo que hacen es suponer que la fuente en lugar de un punto en la segunda iteración supone que son dos puntos P y A es decir, fuerzan que ahí haya una emisión real y de nuevo calibran las visibilidades para que reproduzcan esos dos puntos. Y lo peor de todo es que las visibilidades que no encajen con su calibración las eliminan. Es decir, eso es como ir al peluquero y decir, quítame un poco por aquí, quítame un poco por allá y recórtame un poco por detrás. Es decir, lo que están haciendo es calibrar los datos, autocalibrarlos y los que no encajen con la estructura que ellos quieren obtener, básicamente P y A y la basurilla que vaya apareciendo después a medida que iteren, las que no encajen con eso, es decir, las que tengan residuos grandes, se las quitan de encima. Eso es grave. O sea, en mi opinión, hay radioastrónomos muy diferentes en su manera de tratar los datos, pero yo creo que eso es bastante grave. O sea, lo de eliminar visibilidades que no te cuadran, confiar más en tu modelo preliminar que en los datos hasta el punto de eliminarlos por completo del procesamiento de datos es algo que yo creo que es grave. Sobre todo cuando partes de una imagen como esta y una de ondas planas. O sea, es una cosa, la verdad, bastante chocante. Bueno, me ha gustado que habéis visto las ondas planas. Ha sido un ejercicio. Tenéis bien calibradas vuestras transformadas de julie ahí. ¿Vale? Entonces... Patrones de franjas hemos visto muchos todos, ¿no? Sí. En fin. De hecho, un truquito que solemos hacer los radioastrónomos, bueno, no muchos, no he visto mucha gente que lo haga. A mí me gusta mucho ese truquito. Es cuando tienes residuos de este tipo hacer la transformada inversa. Yo quiero aclarar que cuando Iván dice residuos no dice que esto sea una basura, sino que es la diferencia con el ajuste. Esto es jerga. Residuos es, digamos, lo que no te encaja. Sí, perdón, era una broma tonta. Sí, no es que sea basura, ¿no? Residuos es lo que no te encaja, ¿no? La parte del modelo que queda por clarificar, la parte de la imagen modelo que queda por clarificar. Entonces, lo que solemos hacer algunos radioastrónomos es cogerse esos residuos y hacerse la transformada inversa de Fourier. Porque esos residuos, su transformada inversa, digamos, nos dice, ilumina las líneas de base problemáticas y nos dice qué datos son los problemáticos, ¿no? Si a lo mejor es un problema de calibración de antena, te ayuda a identificar esa antena, ¿no? Es un truquito que solemos hacer. Yo no he tenido tiempo físico de coger estos datos y procesarlos como ellos, pero estoy segurísimo que si coges esas ondas planas y haces su transformada inversa, te van a salir líneas de base asociadas a ALMA, que es el telescopio más sensible de todos. Dime. ¿Eso lo puedes hacer escaneando la imagen del paper? O sea, coger la imagen del paper y... En principio, es reproducible, ¿no? Porque si cojo los parámetros que ellos han utilizado y corro de nuevo el programa, debería salirme lo mismo. O sea, la idea sería coger eso, hacerse la transformada inversa y ver qué líneas de bases es la que les están dando problemas. A mí otra cosa que me choca mucho es que hay una sección entera discutiendo la forma de la PSF ¿vale? Y que si tiene una feature a 50 microsegundos que si no la tiene y por otro lado han pasado completamente del hecho de que son ondas planas, ¿no? Las que están interfiriendo y hacen que ellos elijan las features. O sea, por una parte tienen mucho cuidado hablando de la forma de la PSF y por otra les da igual los residuos de tipo onda plana que están obteniendo. Es una cosa que veo chocante, ¿no? Y ni siquiera lo discuten, no hacen un comentario al respecto. No, 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 no. Dicen, bueno, ahí vemos unas features aquí, pero en ningún momento dicen, oye, que eso es un residuo de tipo onda plana que nos está diciendo que algo está mal. O sea, es que es un efecto instrumental. Eso no puede ser real, es un efecto instrumental, ¿no? Otra cosa curiosa que dicen, de hecho, para justificar que la componente A es real es que dicen que las intensidades que hay a un lado de la fuente puntual son diferentes que las que hay al otro lado. Hay una cierta asimetría, no es una onda plana perfecta, sino que va como creciendo en una dirección, creciendo en amplitud. Y eso dicen que es indicativo de que hay un chorro. Tampoco es verdad. Es que dicen, no, dicen en el artículo, dicen, es que todos los residuos producidos por defectos de calibración y tal son perfectamente simétricos. Como eso no es simétrico, pues no es un defecto de calibración. No es verdad. No es verdad porque hay defectos de calibración que son antisimétricos, que son los de fase, los de amplitud son simétricos, los de fase son antisimétricos y si combinas, todos sabemos matemáticas, si combinas una función simétrica con otra función antisimétrica que no tenga por qué ser proporcional a esa, puedes obtener lo que quieras, básicamente. Entonces, es un argumento que tampoco se sostiene. O sea, tampoco quiero liaros con tecnicismos, pero, digamos, esto es solamente la primera parte del artículo. O sea, solo la primera parte, la que ya empiezan a iterar y aplicar sus autocalibraciones. Es lo que yo os decía, si no llevas cuidado, al final, vas a masajear los datos y encima te quitas de encima los que no encuadran, al final, pues claro, vas a sesgar. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con las clausuras? ¿No habíamos dicho que las clausuras son súper robustas y tendrían que sobrevivir a todo este trillado que estás haciendo con los datos? No. ¿Vale? Porque hay una operación matemática sencillísima que te las puedes sesgar. ¿Vale? Y eso es lo que mencionamos en el artículo de 2008, uno que se hacía hace un montón de años. Si tú haces la media temporal de unas visibilidades que están mal calibradas, las clausuras de la media no son iguales a la media de las clausuras. La media de las clausuras no está sesgada porque tú haces la clausura de cada visibilidad independiente y después haces la media de las clausuras, eso no está sesgado. Pero si lo que haces es lo que Miyoshi ha hecho, que es hacer la media de las visibilidades que ya están contaminadas con una mala calibración y después haces la clausura de esa media, eso sí que está sesgado. De hecho, un argumento que están usando ellos en el paper es precisamente el de decir que las clausuras de su modelo de chorro encajan mucho mejor con la de los datos, pero claro, con las de los datos calibrados a su manera y digamos promediados en el tiempo, que eso te está afectando, estás sesgando de hecho a las clausuras. O sea, es muy técnico, es una discusión muy técnica, pero yo creo que básicamente, diciéndoos esto y diciéndoos que además los algoritmos que estamos usando, algunos de ellos están basados únicamente en clausuras, sin promediarla, sin calibrar, solamente con clausuras sacar una imagen. Los algoritmos ya existen y están produciendo imágenes de anillo. De hecho, todos los algoritmos que hemos usado dan imágenes compatibles, imágenes que correlacionan en el orden del 95% entre ellos. O sea, es bastante... Además, también es verdad que hay otros autores, además de Miyoshi, que han procesado los mismos datos con sus algoritmos y siguen obteniendo también anillos. Es decir, Miyoshi es el único, Miyoshi et al, este paper es el único que está obteniendo un resultado tan diferente. Y de hecho, cuando ves que ese resultado está basado en la imagen de las ondas planas que os acabo de enseñar, ostras, dices, guau, no tengo por dónde... No sé, es un poco... Digamos que seleccionen las componentes principales de la fuente basado en esas ondas planas, pues es algo bastante chocante. No sé si estaré aburriendo al personal con... No, 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 es muy interesante. Así lo tenemos más claro. Yo creo que la motivación de todo esto supongo que viene de que esta galaxia M87, cuando la ves con un campo de visión mucho más amplio, cuando ves imágenes en... Pues no sé si en... Supongo que en radio se ven chorros, ¿no? Esta galaxia se ve que tiene unos chorros y quizás estos autores han intentado buscar el origen, ¿no? La fuente de esos chorros en esta imagen del EHT y bueno, pues a lo mejor simplemente no está ahí. Eso es buen punto, Héctor. Lo que pasa es que el chorro, las frecuencias espaciales, digamos, el tamaño del chorro es bastante más grande que el tamaño del anillo, de la fotonesfera, ¿no? Entonces, el EHT es un aparato que está diseñado para hacer imágenes de cosas muy chiquitinas a escalas muy pequeñitas. O sea, usar esos datos para tratar de hacer una imagen mucho más grande no es apropiado. De hecho, Francis utiliza un simil bastante interesante en el blog que ha publicado, ¿no? De hacer una cámara, una foto de gran angular, un objetivo o tal. Entonces, básicamente, tratar de obtener imagen del chorro a partir de los datos del EHT es complicado. No te digo que, de hecho, en los análisis que hemos hecho en la colaboración vemos trazas de la presencia del chorro en las líneas de base más cortas, es decir, en la parte del interferómetro que es sensible a las escalas más grandes. Ahí hay una señal, una evidencia de chorro. Pero solamente se da en esas poquitas líneas de base cortitas. Si coges todo el EHT, claro, todo el EHT lo que hace es hacer una imagen muy chiquitina y el chorro queda completamente descartado. O sea, se sobre-resuelve lo que en la jerga llamamos sobre-resolver una estructura. Es decir, ya no la ves porque es tan grande que ya pasas de ella, te vas directo al centro. Entonces, una manera de ver el chorro es observar, por ejemplo, no con el EHT sino observar con lo que llamamos la red global de VLBI milimétrico, que es un nombre muy rimbombante, de un interferómetro que en lugar de observar 230 gigahercios observa a 86. Frecuencias más bajas significa que tienes menos resolución y al mismo tiempo eres sensible a estructuras más extensas. Entonces, eso se ha hecho y de hecho tenemos imágenes ya de M87 a 86 gigahercios lo que pasa que no son públicas ahora. Entonces, claro, la idea es que con esas observaciones a frecuencias más bajas ya sea sensible a estructuras mucho más extensas que la fotonesfera. Estructuras que ya contemplarían la posible presencia de ese chorro. Déjame comentar una cosa sobre eso porque creo que debe ser muy chocante para la gente que no está acostumbrada al funcionamiento de la radioastronomía donde trabajas con frecuencias, donde lo que observas, como tú dijiste al principio, son transformadas de Fourier. Uno está acostumbrado a una imagen de una cámara donde tienes un campo de visión que es fijo, es el que es. Mi cámara tiene mil por mil y yo saco una imagen de este campo y este es el campo que yo estoy fotografiando y veo lo que hay aquí y no lo que hay más allá, ni más cerca, ni más cerca. En radioastronomía, cuando haces interferometría, lo que ves son frecuencias espaciales. O sea, no estás viendo un rectángulo que es un campo y todo lo que hay en ese rectángulo. No, estás viendo diferentes frecuencias. Entonces, hay frecuencias más bajas que te hablan de cosas más grandes, frecuencias más altas que te hablan de cosas más pequeñas y tienes que combinar toda esa información para ver cómo es la imagen de lo que hay ahí. Pero lo que estás viendo son esas transformadas de Fourier que decía Iván al principio. Son frecuencias. Hay frecuencias bajas que te hablan de cosas grandes, frecuencias altas que te hablan de cosas pequeñas y todo eso lo tienes que combinar. Entonces, la información del chorro estaría en frecuencias muy bajas que son escalas espaciales grandes, información de la esfera de fotones estaría en frecuencias más altas que son cosas más pequeñas y cuando tú combinas todo eso pues te estás quedando con la información de las frecuencias más altas que es lo que te interesa ver. Exacto, que es lo que domina la imagen final. Es muy bonito, de hecho, la radioastronomía es bonita. Yo, de hecho, suelo hacer un ejercicio en línea de lo que tú dices. Cuando enseño interferometría suelo hacer un ejercicio muy bonito que es mostrar la imagen de una nebulosa y después ir filtrando las frecuencias espaciales bajas. O sea, la imagen es la misma pero voy quitando las frecuencias bajas. Y lo que vemos es que la nebulosa, lo que es el gas de la nebulosa va desapareciendo, se va difuminando, va desapareciendo pero las estrellas siguen ahí. Llega un momento en que solo ves estrellas y la nebulosa se ha ido por completo. Es un ejercicio bonito que ayuda a visualizar esto. Entonces, un interferómetro es un filtro de frecuencias espaciales. Es decir, estamos filtrando frecuencias espaciales en las imágenes. O sea, hay que llevar cuidado a la hora de reconstruirlas, a la hora de reconstruir una imagen estamos interpolando frecuencias espaciales. Esa interpolación es no lineal y está basada en criterios de regularización que son más o menos elaborados. Tienes distintos algoritmos, distintas formas de construir. Entonces, por eso digo, hay que llevar mucho cuidado. Y si no se lleva cuidado y encima trabajas con datos como los de LHT, BLBI, básicamente, en los que no tienes la fase absoluta, la fase absoluta la has perdido porque las líneas de base tor son tan largas y los relojes son independientes, los relojes de cada telescopio. Eso impide que obtengas una fase absoluta. Eso complica más la cosa. Son datos muy difíciles de procesar. Por eso digo, si no llevas mucho cuidado puedes meter la pata. Y gente que lleva años, años trabajando en esto puede meter la pata fácilmente. Yo, de hecho, le conté a Francis, no habrá tiempo de discutir sobre esto, Francis, pero le conté a Francis una cosa que me pasó cuando empezaba yo de estudiante que me pasó con un radioastrónomo que llevaba décadas. O sea, estaba a punto de jubilarse, era superexperto, Franco Mantovani, que vino a Valencia y yo aprendí con él a calibrar datos. Y estuve una semana con él, le conté a Francis, unos datos de una supernova, ya tenía la imagen, fui a enseñársela a mi director de tesis todo ahí contento. ¡Ay, mira qué imagen! Se queda a mirar y dice ¿pero qué mierda es esto? Se me cayó la moral al suelo. Estaba mal porque Mantovani aplicó precisamente lo que están aplicando en este artículo de Milloshi y tal. Una fuente puntual supuso una fuente puntual a una imagen de una supernova que precisamente tiene forma de anillo. O sea, me pasó lo mismo que le está pasando a Milloshi, me pasó a mí, pero en lugar de con un agujero negro con una supernova. Es lo mismo, la historia es completamente paralelo. Solo que ahí yo tenía a Marcaide para que me dijera esto que... Conociendo a Marcaide seguro que te lo dijo con gran diplomacia, ¿no? O sea... Sí, sí, seguro. No, el profesor mío también. La mente más es ese que no mirar y dice ¿esto qué mierda es? Seguro que te dijo Iván. Lo veo, lo veo. Esto es muy mejorable. No, no, no me lo dispasía. Y mira que han pasado años y me acuerdo aún. Sí, no, como para olvidarse. Es que, vamos, lo raro es que no dejaras en ese momento, abandonaras la ciencia y te... Estaba súper contento y estaba todo mal porque había aplicado el modelo que no era correcto. Que, bueno, pues nada, creo que ha quedado claro y no sé si Francis, José, Gastón quieren hacer algún comentario sobre este artículo, pero yo creo que ha estado muy bien explicado por Iván. Si quieren añadir alguna cosita. Yo solamente comentar a los oyentes ya para hacer un poquito de autobombo que yo tengo una pieza en mi blog hablando del tema y con otra línea argumental y creo que puede ser interesante que lo lean. Pero bueno, lo dejo ahí. Vale, pues sí, invitamos a que lean. La verdad es que ya me olvido de decir que determinado tema lo ha comentado Francis en su blog porque es que es tan habitual que prácticamente casi todo lo que hablamos ya Francis lo ha comentado en su blog y yo me suelo olvidar de decirlo, así que te agradezco que lo recuerdes, Francis. De hecho, yo lo he leído, Francis, y es fenomenal, me encantó, está muy bien escrito. Muchas gracias. Yo también leí el blog y no el artículo, me pareció muy bien explicado y bueno, y ahora la explicación iba un poco muy... Creo haber entendido y todo. Segurísimo. Yo quizás terminaría hablando un poco también de esta transformación que decíamos, de frecuencia a imagen, porque la interferometría como nos da una serie de datos que no son los que el cerebro humano necesita para hacerse una composición de una imagen y por eso tenemos que hacer esta reconstrucción, aunque igual, oye, si fuéramos seres, si fuéramos criaturas que viéramos en el espacio de Fourier y viéramos frecuencias, lo mismo haríamos lo contrario, lo mismo nos gustaría ver las cosas como frecuencias y si viéramos una imagen tomada por una cámara tendríamos que convertir las frecuencias para poder entenderla e interpretarla, ¿no? Pero bueno, dada nuestra limitación, claro, para que eso sea reversible completamente, en principio lo es, pero tienes que tener toda la información, tendrías que tener todas las frecuencias espaciales y todas las combinaciones en todas las orientaciones posibles de las líneas de base para darte las frecuencias en todas las direcciones, como eso no lo podemos tener porque tenemos los radiotelescopios que tenemos y solo podemos construir las líneas de base entre esos radiotelescopios en concreto, podemos aprovechar la rotación de la Tierra, podemos aprovechar el movimiento de la Tierra, pero no podemos construir todas las posibilidades, entonces significa que no tenemos toda la información para poder hacer esa transformación directa de frecuencias a imagen con una transforma de Fourier y por eso hay que usar estos algoritmos tan complejos que de alguna forma tienen que interpretar un poco lo que hay ahí para poder hacer la reconstrucción. Efectivamente, o sea, tú lo que tienes es que al no tener todas las frecuencias espaciales tú necesitas imponer unas condiciones, es decir, te falta información y si te falta la tienes que generar tú mismo y ¿cómo la generas? Imponiendo unas restricciones, lo que llamamos unos regularizadores. Por ejemplo, máxima entropía es un regularizador muy sencillo, impone la imagen que sea lo más, digamos, suave posible y que sea compatible con los datos. Otro regularizador es el que usa Clean, suponer que la imagen se puede expresar como una suma de fuentes puntuales, un al ladito de la otra. Otros regularizadores más elaborados, pues el algoritmo TV que dice que la diferencia entre dos píxeles vecinos no puede ser mayor que un cierto threshold o que los píxeles tengan memoria de los valores de los píxeles que hay al lado. Regularizadores de este estilo, que lo que te permiten es interpolar las frecuencias espaciales que te faltan, ¿de acuerdo? Imponiendo unas condiciones que tiene que cumplir tu imagen. Entonces, una imagen en interferometría en realidad es un modelo de tus datos. O sea, tus datos son las visibilidades y la imagen es un modelo. Y tú a la imagen le puedes sumar una cantidad infinita de lo que llamamos fuentes invisibles. En radioastronomía, fuentes invisibles son estructuras cuya transformada de Fourier es cero allá donde has medido. O sea, imaginaos, ya tiene que ser una fuente puñetera para que tenga su transformada de Fourier nula allá donde has tenido dos telescopios observando en la línea de base. O sea, está donde tú no estás viendo. Exacto, ya tiene que ser muy puñetera una fuente para hacer eso. Pero imaginaos, si esa fuente existiera podría tener millones de Janskis o ser una fuente muy intensa y la seguirías sin ver. Sería transparente para tu interferómetro porque su transformada de Fourier sería cero. Entonces, hay infinitas fuentes invisibles y cualquier combinación lineal de ellas sumada a tu solución sumada a tu imagen sigue siendo solución. Es decir, sigue describiendo tus medidas. Lo que pasa es que esas fuentes invisibles no cumplen con los criterios que tú impones a tu fuente. Es decir, esas fuentes invisibles suelen tener oscilaciones, suelen tener partes donde son negativas y tú no puedes tener una emisión negativa en el cielo. No puedes tener menos no sé cuántos vatios. Tienes que tener más no sé cuántos vatios. Es decir, son unos criterios de sentido físico que tiene que tener tu fuente y que eliminan prácticamente todas esas fuentes invisibles. Por eso, cuando digo, cuando en este artículo de Miyoshi et al, tú haces esa autocalibración y ves que la imagen tiene tantos artificios y tantas oscilaciones, a mí lo que me extraña es que no digan, ostras, aquí hay, esto es una fuente invisible, tiene una forma tal que eso apunta que es un defecto de calibración. O sea, ni siquiera una mala convolución sino una mala calibración. Que eso, cuando ya tienes algunos años de experiencia, pues ya puedes empezar a discerrir unas cosas de otras. Pues eso es lo que hay. O sea, tienes toda la razón, Héctor, hay frecuencias espaciales que no medimos, pero lo que hacemos es interpolarlas con criterios, digamos, que tienen cierta justificación física, podríamos decir. Sí, sí, muy bien. Me gustó mucho eso de las fuentes invisibles, me recordó una película de Ben Stiller que tenía un superpoder de hacerse invisible cuando no había nadie mirando. ¡Mistery Men! ¡Qué buena es! ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. ¡Mistery Men! Eso de buena, digamos, es muy divertida. Entre las malas, es buena. Pero te ríes un montón. Iván, ¿crees que este artículo se ha podido aceptar en Astrophysical Journal porque los revisores no eran expertos en interferometría? Pues no sé qué decirte, Francis. Yo lo que te digo es que, o sea, la verdad es que mi opinión, aunque estoy hablando por cuenta propia, digamos, no hablo en nombre de la colaboración ni por asomo, estoy hablando en mi nombre. Entonces, claro, es difícil tener una opinión que no esté sesgada. Es muy difícil. Pero yo te digo, sobre todo viendo esta figurita que os he enseñado y viendo el tema que yo mismo publiqué en 2008, es decir, no hagas clausuras de visibilidades que están promediadas porque las vas a fastidiar. O sea, viendo estas cosas, un referí que hubiera tenido, digamos, un conocimiento parecido al mío, pues no lo hubiera dejado pasar porque la primera figura es que mata al resto del artículo. O sea, no es la figura, creo que es la figura 3. La figura 3, ella por sí sola mata al resto del artículo. O sea, tú no puedes poner que esas dos fuentes P y A son reales cuando vienen de ondas planas que están añadidas como artificios en tu imagen. O sea, no tiene ningún sentido. Y otras cosas que se han mencionado, pero bueno. Tengo una conjetura de quien no fue el referí del artículo. Gastón está haciendo un programa del pantano de los referís de este artículo, ¿no? Lo que pasa es que un artículo de este tipo, lo natural para un editor de una revista como el Physical Journal es que recurra a algunos revisores de la propia colaboración, ¿no? O sea, no parece que... Porque podría haber conflictos de intereses también, ¿no? Es posible lo que... A ver, es posible que lo hayan enviado a un revisor, incluso a alguien de la colaboración, que lo haya rechazado y los autores hayan pedido una segunda opinión, que eso a veces ocurre, y entonces lo envían a alguien que sea de otro entorno totalmente diferente. Y entonces a lo mejor otro entorno totalmente diferente a lo mejor es alguien que sabe de agujeros negros, pero no de radioastronomía, por ejemplo. Y eso pasa. cuando pides otro revisor lo buscan de otro ámbito que sea muy diferente o que esté totalmente ortogonal a la colaboración, ¿no? Y claro, si todos los radioastrónomos del mundo están en la colaboración, pues es difícil encontrar. No, no, tampoco... Es una colaboración dentro de... Relativamente pequeña. Somos trescientas y pico personas. O sea, tampoco... Radioastrónomos habrá más. Sí, sí, tampoco hay tanto. No muchos más, pero habrá más. No muchos más quizá, pero... Bueno, pues nada, yo creo que ha sido muy interesante. Gracias, Iván, por compartir este rato con nosotros y explicarnos este artículo. Entonces, bueno, pues de momento no lo consideramos como que se haya descubierto el chorro de M87 en las imágenes del EHT, aunque no descartamos que en el futuro se pueda hacer, Permanecer a la escucha porque el chorro de verdad lo veréis pronto. Genial. Pues nada, nos mantenemos a la... Una gran noticia. Y luego irán estos autores y ya lo dijimos nosotros. Bueno,